Bueno, ha culminado la reunión con el Presidente de la República, han estado presentes cinco consejeros de la región, seis congresistas, el Gobernador, el Director Regional de Salud, el Director del Hospital de Suyana, y ha estado presente, por supuesto, el Presidente de la República, el señor Quispe de la Reconstrucción, el Vice Ministro y su equipo técnico también de Proinversión. El tema era intercambiar opiniones sobre la situación de los hospitales de alta complejidad. El Poder Ejecutivo ha concluido que efectivamente los costos señalados por el proponente Graña y Montero y ACCIONA generan una sobrevaloración y un tiempo de realización para tener los hospitales excesivamente largos. La sobrevaloración es cerca de los 500 millones y el tiempo solo para empezar a elaborar el expediente técnico tardaría alrededor de dos años para recién empezar el expediente técnico y la posterior construcción. Entonces el Presidente ha señalado que por razones de tiempo de abreviar el que Piura tenga los hospitales y además por un tema de costos, la decisión del Presidente es que el Tesoro Público asuma el compromiso. Nosotros le dijimos que desconfiamos que el Tesoro Público haga esto. Entonces él se comprometió. Mañana mismo sale un documento del Ministerio de Salud refrentando el compromiso del Poder Ejecutivo con las fechas que se iniciarían estos procesos para tener hospitales en Suyana y en Piura. Y la semana que viene el Premier se reuniría con el Consejo Regional y el Gobernador con el documento en la mano para explicar este tema. Lo concreto es que el Hospital de Suyana pasaría ya de hecho a la reconstrucción lo cual abreviaría el tiempo de construcción del hospital. Estaríamos hablando de que a más tardar en abril del año que viene se inicia la construcción del Hospital de Suyana en mediana complejidad y en el caso del de alta complejidad tardaría más porque hay que seguir los procesos previos y estaríamos hablando que se iniciaría la construcción en el 2021 salvo, y esto se lo hemos planteado, se lo he planteado yo al Presidente de la República se incorpore esta alta complejidad a el proceso de reconstrucción mediante un decreto de urgencia y un proyecto de ley que pueda ser aprobado rápidamente de tal forma de abreviar los pasos y que en mucho menos tiempo empecemos la construcción del de alta complejidad. El Presidente se comprometió a analizar legalmente esta posibilidad y a dar una respuesta a la brevedad posible, pero el compromiso es que se hacen sí o sí los hospitales para Piura pero por tesoro público. Es inviable que esto se realicen por una asociación público-privada de acuerdo a los números y a la exposición que hicieron desde el Ejecutivo.